Enciende una luz y déjala brillar En la misma imagen como por el Espíritu de Dios La Biblia habla del Espíritu Santo sobre ti Trayendo una obra de transformación No habla acerca de que tú solo tienes que empezar a mejorar La Biblia dice que Dios en ti te va a ayudar a cambiar Te va a ayudar a mejorar La Biblia no dice que tú estás en el camino más solo Sino que Él está contigo De que ahora ya no vives tú sino que Cristo vive en ti De ahora en adelante tú vives con Él Y si tú vives con Él Todo lo que tú hagas lo refleja Él Y como Él se va a ver reflejado en ti Él también te va a ayudar para que tú seas diferente Todos tus defectos se van a hacer más pequeños Hasta que día tras día te parezcas más a aquel que te creó Enciende una luz en la oscuridad